Entrado en la etapa final, solo un lado ganará, en este punto la fuerza física de ambos lados ha llegado al límite, los conejos están en un estado de estrés extremo y su resistencia debe ser forzada, pronto llegaron a la zona de hierba, esta era la última oportunidad de los conejos, caso contrario había sido difícil escapar del ataque de los dos perros, el conejo cambió repentinamente de dirección y corrió hacia la hierba y escapó con éxito.